Hola amigos, ¿qué tal? El cuadro de cadena se pudo poner en ventaja rápidamente ya que Uruguay cometió un penal al minuto de juego, sin embargo Fidel Ambricel, futbolista del Club León, uno de los más experimentados del plantel, no logró marcar, generando preocupación en los presentes. Sin embargo, tuvo que llegar la magia de Jordan Carrillo, uno de los más talentosos del equipo, para realizar una jugada individual, quitándose rivales por la banda izquierda y llegar a línea de fondo para asistir a Ayon, quien se anticipó al defensor y remató a primer poste. El centro de la muerte apareció a Ayon, manda a guardar la pelota, México uno, Uruguay cero, 27 minutos, alguien que lo baje, les decía al pasar, gana México en Chile. Bueno, increíble, hace un minuto decía que Uruguay ya había tenido tres chances claras, que merecía el uno a cero, se escapó el diez, se escapó Carrillo, excelente jugada por derecha, eludiendo a tres, cuatro jugadores, cinco jugadores uruguayos, por eso después en el gol, en el pase al medio, primero la profundidad por derecha, el pase al medio de Carrillo y gol de los mexicanos, y todo el mundo, todos sus compañeros lo van a saludar a él, ¿por qué? Porque hizo una jugada maradoniana, seis jugadores dejó por el camino Uruguay que debió cortar antes, increíble el golpazo Uruguay en 28 minutos, cuando lo merecía, recibimos un gol. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los que saben? La Celeste, conducida por Diego Reyes, volvió al estadio Elías Figueroa, ubicado en la ciudad de Valparaíso, donde ya había perdido 1-0 contra el local Chile y perdió nuevamente por la mínima diferencia ante el conjunto azteca. En su primera presentación, el equipo se había estrenado con victoria al vencer a República Dominicana por 1-0. El panorama le indicaba que, para avanzar a las semifinales del torneo, tenía que necesariamente conseguir un empate. Sin embargo, al no lograrlo, se quedó sin posibilidad de ganar una medalla. México, en tanto, necesitaba un triunfo y al conseguirlo avanzó a semis. Los aztecas vencieron por la mínima diferencia a la Celeste tras el gol en contra de Alan Saldivia. Hubo fuertes cruces y discusiones entre los jugadores de ambos equipos sobre el cierre del encuentro. Rillo, va Carrillo, el autor de una jugada espectacular. Lamentablemente fue para México, pero es una jugada deluxe para la selección mexicana que está ganando un tanto contra 0 entre Uruguay. A salen Uruguay con la última. Viene Rodrigo Chaga. Chaga tocó para Saldivia. Le queda a Dylan Nandín. Vamos por esta. Vamos por el empate. Viene recibiendo Uruguay a México que va a ganar y va a clasificar. Bueno, una lástima porque obviamente Uruguay está totalmente estenuado. Ya ahí la jugada salió sucia desde el fondo. La perdimos. Y obviamente Nandín, bien cortando para el 2-0 que se venía de México. Buen foul táctico también del número 17 que la perdió. Una lástima porque la verdad Uruguay dio todo en esos 45 minutos. Chaga, ahí aguantando la pelota. Chaga. Giannoli tiró en largo cuando pinta el árbitro al final del partido. Señoras y señores, México le ha ganado a Uruguay un tanto contra 0. De esta manera Uruguay, lamentablemente, está quedando eliminado. Queda eliminado los juegos Panamericanos. Se mete en seis finales para luchar por medalla el equipo mexicano cuando pasa de todo entre Giannoli y Vicente Foggi. Ahí van todos a tratar de separar. Final del partido. Saldivia en contra. México 1. Uruguay 0. Uruguay eliminado de los juegos Panamericanos. Bueno, lo primero que me sale de decir, una lástima, obviamente, porque Uruguay queda eliminado en esta fase de grupo. No clasifica semifinales por ir por una medalla. Después lo otro.